Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo salseo que vamos a seguir hablando, continuar hablando de casi esta saga que cada prácticamente hora sale una información nueva, pero en este caso no os voy a hablar de una información nueva, sino de, os voy a enseñar esa censura que existe, sobre todo en televisión, cuando hablan de Leticia, porque en este caso han estado hablando sobre esa Pascua militar en Antena 3, porque sabéis que fue el día 5 de enero y en algunos programas todavía, como son de lunes a viernes, pues no habían sacado el tema de ese día festivo y esa aparición de la familia real, en concreto Felipe, Leticia y Leonor. Ha sido en Antena 3, como os digo, en el programa de Y ahora son soles, en el que hemos visto, bueno, una manera de tratar el tema, porque no han hablado concretamente del tema de Jaime del Burgo ni de Leticia, pero sí que ha habido alguna que otra colaboradora que ha sacado a relucir el tema sin nombrarlo. Ahora lo vais a entender porque os voy a ir diciendo todas esas frases en las que, pues son soles Sonega no sabía un poco dónde meterse porque ella estaba pensando, verás como al final alguna de ellas mete la pata y dice el nombre que no hay que decir, ese innombrable que es Jaime del Burgo para la mayoría de medios digitales y sobre todo medios de televisión, algo que como ya sabéis yo no entiendo. Vamos a verlo porque aquí a través de Nacional.cat nos explican pues todo lo que sucedió ayer. Como veis en el título dicen, sale del Burgo en Antena 3, tensión en plato, son soles Sonega, censura. Una palabra. Vamos a ver qué es lo que sucedió ayer, por si no habéis visto el programa, que también podéis buscarlo a través de internet porque en Twitter o en diferentes plataformas seguro que podéis ver ese contenido de ayer. Pero yo os lo voy a leer y si luego queréis buscarlo, pues lo buscáis y lo veis en imágenes. El escándalo de Jaime del Burgo y sobre todo de Leticia con el paso de los días es el escándalo de la prensa española porque todos están censurando esto cuando todos sabemos a través de Pilar Eire que nos ha dicho que Zarzuela, la Casa Real, no ha emitido ningún comunicado interno para decirles que no hablaré sobre el tema. Mientras este supuesto amante de Leticia escribe un libro que ya sabéis que se va a llamar y nada más que la verdad, donde parece ser que va a contar absolutamente todo lo que ha vivido con Leticia, pues las televisiones y también los medios digitales, la mayoría de ellos, pues tienen ese silencio en el que impera la censura. Si creían que esos supuestos cuernos que han durado dos años aproximadamente de la reina consorte a Felipe se iba a apagar cuando acabara el 2023, pues nada más lejos de la realidad porque como ya sabéis hemos empezado el año como lo hemos terminado en cuanto a Leticia se refiere. Y ellos pensaban que esto se iba a esconder con esas concentraciones, por ejemplo, que se estaban haciendo en contra de Pedro Sánchez que todavía continúan también, que yo creo que él también esperaba que cuando cambiáramos de año pues se iban a olvidar de todo esto, pero no, no nos olvidamos de lo que está haciendo en España. Felipe luce cara de poca pena y todo el mundo del ejército a los monárquicos miran ya hacia Leonor, que es la futura reina. Todos como ya os apunté en un vídeo anterior, ya sabemos que tiene 18 años, ya podría reinar y casi estamos pidiendo muchos a gritos que Felipe abdique y que la deje a ella, aunque yo creo que es pronto. Se da a Felipe por amortizado. El caso es que en televisión siguen haciendo informaciones sobre Casa Real como si no pasara nada, como es el caso hablando sobre esa Pascua Militar, un caso de manual del emperador va desnudo, todo el mundo lo ve y él cree que no. Imagino que conocéis esa fábula, pues bueno, esto viene a ser algo parecido. Cuando Felipe pasa revista en esa Pascua Militar, cree que los súbditos le miran fijamente los galones y lo que miran son esos supuestos cuernos. Claro, imaginaos ahí los militares haciendo bien su trabajo y sin que se les note que están pensando en otra cosa que no la que deberían estar pensando. En este contexto de medios censurados que está pasando, hay un caso especialmente hiriente, el de Antena 3, la cadena o una de las cadenas más conservadoras, sin contar Televisión Española, evidentemente, que es del Estado, y el programa de Y ahora son soles, de la última amiga de Leticia, que además sabéis que son soles y Leticia son prácticamente íntimas. Incluso Leticia le dio una sorpresa cuando estaba firmando libros, su última novela, que os tengo que decir que está siendo muy vendida, y se presentaba allí, incluso le daba un abrazo y son soles le dedicaba uno de sus libros. Son muy amigas desde hace mucho tiempo, porque es que además se conocen desde los tiempos en que trabajaban en CNN+. Cuando compartían relación y además coincidencias entre ellas. La presentadora se caracteriza por censurar cualquier crítica, no solo a Leticia, sino a todos los borbones, ya sea por las corruptelas que ha hecho en el pasado y que continúa haciendo Juan Carlos I, o incluso esa poca educación que tiene Victoria Federica. Cada vez es más habitual. Pero el caso de Leticia ya es casi obsesión para ella. Vamos, no se puede decir absolutamente nada malo sobre ella. Parecen como si fueran hermanas. Cuando el periódico El País hundió la novela de Son Soles Sonega por Infecta, porque no les gustaba, hicieron una crítica muy feroz, pues ella, bueno, se puso de los nervios por la crítica que le habían hecho. Por lo tanto, Leticia, entonces fue cuando hizo esos 40 minutos de cola en El Corte Inglés para conseguir esa firma de ella, ese libro y una foto con ella, y sobre todo una foto de cara a la galería. Fue a darle su apoyo porque a Leticia tampoco le parecía bien esa crítica que habían hecho sobre el libro de su querida amiga. El drama de Son Soles Sonega es que sus colaboradoras en el programa no saben omitir el caso de Jaime del Burgo y de Leticia cuando aparecen imágenes de ella, sobre todo en esa pascua militar donde la hemos visto triste y amargada, incluso además también un poco más delgada de lo que últimamente la hemos visto. La primera que abre este fuego es Lorena Vázquez. Además, como dicen ellos, jugándose el sueldo, porque ojo, cuidado, que ahora estas colaboradoras que han hablado sobre el tema no tengan represalias. Vamos a ver ahora cuántos días se sientan en esa silla del plato. Dice Lorena Vázquez, que es la primera que empieza sobre el tema, yo rescato un momento muy bonito. Margarita Robles le dedica unas palabras a Leticia y ella baja la mirada emocionada. A esto continúa hablando Paloma García Pelayo y dice, Robles da su apoyo incondicional a Leticia por su papel en la corona y su entrega y trabajo en un momento importante para ella. No es por casualidad, es un tiempo especial para Leticia. Como ya veis, van metiendo como el que no quiere la cosa el mal estado anímico que ahora estamos todos viendo que tiene Leticia. Pues habla otra de ellas, en este caso Beatriz Cortázar, que dice, el apoyo es en un momento en el que la reina se emociona especialmente porque ella está triste, seria, dejando todo el protagonismo a su hija. Es un momento triste para ella. Como veis, van cada vez un pasito más allá sin llegar a decir por qué estaría triste o dejar de estar. En este caso, Sonsole Sónega, que se encuentra ya desbordada porque ya no sabe dónde meterse, porque piensa una de ellas va a decir su nombre y como si las miradas matasen, pues Lorena, Paloma y Beatriz estarían fulminadas porque Sonsole Sónega no paraba de mirarlas como dándoles señales de aviso de, vale, parar ya, vamos a dejarlo aquí. Y han osado, incluso durante unos minutos más, que sobrevolaran Antena 3 ese fantasma del innombrable Jaime del Burgo. Bueno, esto ya es un poco en plan de broma porque todos sabemos por qué está de esa manera por haber hecho en el pasado supuestamente las cosas como no debía. La culpa es de ella, no de que ahora Jaime del Burgo está hablando, que muchos en comentarios me decís que madre mía, menudo hombre por contar estas cosas, pero es que si ha sucedido, pues creo que está en todo su derecho de contarlo. Es por ese escándalo que ha sacudido en el pasado y que vuelve a sacudir el matrimonio de los reyes, pero Sonsoles una vez más sale al rescate de su gran amiga a pesar de jugarse ese carnet de periodista y soltar una mentira que todos, tanto las colaboradoras y los espectadores, sabían que era para desviar ese foco y irse por otros derroteros a lo que dice. Lo de Leticia no es tristeza, es pudor a que una ministra te diga esas cosas. Claro, Lorena Vázquez, que no puede callarse, pasa de todo lo que le estén diciendo por el pinganillo y se juega incluso su silla y le contesta a Sonsoles diciéndole no podemos negar que en estos momentos Leticia está pasando unos momentos complicados. Bueno, bueno, yo casi estaba oliendo el despido desde mi casa, pero aún así Lorena, muy bien hecho, le contesta dándole a entender de que no me vengas con mentiras, que todos sabemos que Leticia está triste y sabemos por qué. Una cosa es no poder pronunciar el nombre de Jaime del Burgo, que a veces en Telecinco, sobre todo en los últimos tiempos, lo vimos bastante porque vetaron muchos nombres de los cuales no se podía hablar y decían el innombrable o el que tiene un hijo de no sé qué, imagino que lo recordáis, pues esto es algo parecido. Y otra es negar esa evidencia. Si Leticia está cabizbaja, está más delgada, se le ve afectada, se le ve gris y sin ese empuje habitual que estamos acostumbrados a verla, pues se sabe por qué. Y hay que decirlo. Se sabe que supuestamente se metía en la cama con ese amigo íntimo del matrimonio porque no solo era amigo de ella y cuñado, sino también de Felipe, que sabéis que Jaime del Burgo ha sido incluso testigo en la boda de ellos. Que lo hizo durante dos años, cuando todavía Leonor y Sofía eran muy pequeñas, que llegó a pensar incluso Leticia en divorciarse y tener otro hijo con él a través de un vientre de alquiler. Y que todo ha acabado cuando le hicieron ver que si seguía con eso se iba a alejar definitivamente de sus hijas. Sonsol de Sonega tendría que salir a explicar por qué Felipe no protege o no protegió bastante a Leticia de esos ataques, por ejemplo, que ha recibido supuestamente de Juan Carlos I, que la corona supuso un alto coste familiar para Leticia, como por ejemplo ese fallecimiento de Erika, que muchos me decís que Leticia no tiene la culpa. Sí, bueno, evidentemente Leticia no tiene la culpa, Erika no supo sobrellevar todo el tema, todo lo que le abordó, pero fue esto como una consecuencia. Seguro que Erika no estaba bien y esto digamos que fue la gota que colmó Sebaso. Por ejemplo, que Jaime del Burgo es un ególatra que no sabe mantener la elegancia de un amante discreto y que la crisis la resolvieron los reyes como todas las crisis, pactando entre ellos. Sí que es verdad que claro, para ellos es diferente a un matrimonio normal y corriente, pero por ejemplo en este artículo pues es más o menos un poco los comentarios que me dejáis, que Jaime del Burgo si ha decidido o decidió hacer lo que hizo con Leticia en el pasado pues ahora me decís que debería estar callado y no contarlo todo. Bueno, esto ya es decisión de cada uno. Pero el caso de Sonsol eso nega que prefiere censurar ese tema y soltar, por ejemplo, como suelta Leticia tiene pudor por los elogios en vez de decir que está triste por todo lo que hay a su alrededor ahora mismo pues ellos terminan el artículo diciendo Huele ha muerto en el gremio de Leticia el periodismo. Yo creo que tu carrera de periodista tiene que estar por encima de absolutamente todo, de la amistad, de simplemente si algo es verdad decirlo, contarlo, decir a los espectadores lo que realmente sucede. Si no quieres dar tu opinión es completamente libre y más siendo presentador o presentadora como es este caso Sonsol de Sonega, pero creo que ya está bien de la censura que si está sucediendo esto porque está sucediendo hay que contarlo y los espectadores y los españoles tenemos que conocer absolutamente toda la verdad. Vuelvo a decir si no quieres dar tu propia opinión al respecto me parece completamente lícito pero tenemos que saber qué es lo que sucede y mejor dicho qué es lo que ha sucedido. Espero vuestras opiniones espero vuestros comentarios saber qué opináis sobre todo lo que os he contado sobre lo que sucedió ayer en el programa de Y ahora son soles espero que os haya gustado el vídeo que haya sido interesante y nos vemos en el próximo.